Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de xavi74.com.es Hoy estamos a domingo 8 de septiembre de 2024 Y bueno, ya casi en la recta final para empezar mañana Todos los maratones matinales de la vuelta al cole Así que todos los que están en este show del año Pues bienvenidos y seguro que alguno está contentísimo de que empiece el colegio No por parte de mi hijo que seguramente ya está ahí Que sí que tiene ganas, pero que no tiene ganas, como todos Así que bueno, pero bueno, sí Le gusta ir al cole o por lo menos eso me dice No sé si será porque quiere ver a los amigos Pero otra cosa serán las asignaturas Ya veremos cómo va el curso escolar Bueno, hoy os traigo un tema que es bastante curioso Y es coger un SMS ¿Qué es un SMS? Para quien no lo sepa, antes, antiguamente Los móviles, cuando no eran smartphones Que eran teléfonos tontos Pues enviabas mensajes cortos SMS Y pagabas por esos mensajes Hoy en día, pues Whatsapp Telegram P.A.C. Cualquier mensajería que haya a día de hoy Facebook Messenger Pues todas estas, ¿vale? Tienen una cosa en particular Que son gratis todas, ¿no? Pero ¿por qué son gratis? Porque nosotros somos los productos, ¿vale? Entonces Privacidad ahí Pues por mucho que digan que está de extremo a extremo Pues Dejarme que Que lo Que no Que no me lo crea del todo, ¿vale? Más que nada porque Hay veces que la policía intercepta Whatsapps Entonces si estás Cifrado de extremo a extremo ¿Cómo puede interceptar esos mensajes, no? Son cosas que Nunca la privacidad La vas a tener Entonces A menos que Tú te montes tu sistema De mensajería privada Y Dependas de ti mismo, ¿no? En eso estoy Trabajando también La mensajería que se llama Matrix, ¿vale? Es un servidor de mensajería Y es privado Y es tuyo Y no reporta nada Porque Es una Son servidores Descentralizados, ¿vale? Cada Puedes estar En uno que tienen ellos Vía web Y tú te lo hagas Y ya está Y manejan el servidor Pero también Tú puedes Entrar en ese tipo de mensajería Montándote tu servidor Pero bueno Volviendo al tema Los SMS Que se enviaban Y se envían A día de hoy Pues Cuando tú dejas el coche en el taller Y te envían un mensaje al móvil Y te ponen Ya puedes recoger el tal Pues eso No es más que Una tarjeta SIM Donde Sea por Una pasarela GSM O sea un móvil Envía directamente Los mensajes A otros móviles ¿Vale? Sabiendo el número de teléfono Pues envía un mensaje corto Esto está muy bien ¿No? Pero Se puede dar la casualidad Que tú tengas un móvil Donde recepcionas Muchos SMS ¿Vale? Y tú tengas que compartir Esos SMS Y no tienes que estar La idea es que no tengas que estar Tú con el móvil Y reenviando los mensajes A tus compañeros Para que estén todos informados Entonces ¿Qué podemos hacer? Pues Una cosa sería Coger esos mensajes Y Reenviarlos Hacia Telegram ¿Vale? Esto lo he conseguido Y ahora la fase 2 Es coger ese mismo mensaje Que he enviado a Telegram Pero enviarlo por correo electrónico Esto a día de hoy Es posible hacerlo ¿Vale? Yo lo he hecho Pues con Con un Con un router MicroTik Le he puesto ahí Un pincho USB Y Perdón Un pincho USB no Una Un modem PCI ¿Vale? Entonces tú pones la tarjeta SIM Eso se conecta Y aparte de poder navegar Pues te deja Enviar SMS Dentro de la interfaz De MicroTik Lo puedes hacer manual Y si te haces un script Pues ahí es donde está La magia de todo Todos los SMS Que te entren Se reenvían A el teléfono Que tú le digas ¿Vale? Puedes tener Que siempre sea Que todos los mensajes Se reenvía A uno solo Ahí tienes una pega Que es que siempre Lo va a recibir Esa sola persona Pero si tú Tienes que repartir Ese mensaje Entre varias Pues ahí entra Un grupo de Telegram Que supongo Que también se podría hacer Con un grupo de WhatsApp No lo he probado Pero Ahí hay Un híbrido De la tecnología vieja La tecnología nueva De mensajería Y poder Pues Poder compartir Estos SMS Pues ya sea Vía Telegram ¿Vale? Esto de Vía Telegram Funciona muy bien Y es El retardo es De un segundo Pero está hecho Expresamente Porque tengo que leer Un segundo antes Toda la información Y Crear el post Para que se publique En un canal De De Telegram ¿Vale? Está genial Porque me coge La hora Me coge El número móvil De donde ha sido enviado Y El El cuerpo del texto O sea que Si eso lo haces En Telegram Pues Mandar un correo electrónico También lo puedes hacer Porque Microtic Hace muchas cosas Hay un montón De scripts ¿Vale? Para poder realizar Hay una wiki En En Microtic Por ejemplo Que te explica Cómo enviar un correo O cómo poder enviar Todos los días Tu backup Por correo electrónico Eso está genial Porque tú imagínate Que Yo qué sé Se te rompe tu equipo Y Pues Te compras otro Y Coges Restauras Y ya tienes Todo tal cual Estaba La verdad Que es Una gran ventaja Estos equipos Y la versatilidad Que tiene Desconocía El tema De los SMS Porque tampoco Es que los esté Utilizando todo el día Y Tampoco es que Haya muchas operadoras Que a día de hoy Den Los SMS gratis Si os fijáis Todas las que son Low cost Tienes que pagar El SMS Me parece 5 céntimos O algo así Y se ha llegado A pagar Por los SMS Hasta 50 y 25 Céntimos Por mensaje O sea Que era una pasta Y me acuerdo yo Cuando yo tenía En su día El El Nokia Me parece que era El 5510 Que tenía un teclado ¿Vale? Por la parte Derecha Y por la parte izquierda Y en medio Estaba la Pantalla Central ¿Vale? Nokia Para quien no lo sepa Era como digamos Hoy en día Los iPhones Y los Androids ¿Vale? Estaba En lo más alto Y aunque He oído noticias De que iba a volver ¿Vale? Si que ha sacado Móviles Pues para personas mayores Uno de ellos De los últimos Que he visto Es curioso Porque la parte de atrás Aparte de que Tienen Una cosa buena Nokia Es que tiene Batería extraíble ¿Vale? A día de hoy Esto En los smartphones Pues no sé Cuando vendrá Pero esto Estaba muy bien Porque tú tenías Móvil De por vida Que te comprabas uno Y a menos que lo tiraras Por la ventana Te duraba más Que un smartphone De hoy en día ¿Vale? Ya sea Android O sea iPhones Como decía El tema este Pues claro El 5510 Lo bueno que tenía Es que tenía Un montón de teclitas Tipo Blackberry Por un lado ¿Vale? Era un teléfono Horizontal ¿Vale? Donde tú Estaba pensado Para mensajerías Y en su día Pues había una tarifa En Vodafone Que creo que Pagabas 3 euros Por esa tarifa Y tenías mensajes Ilimitados ¿Vale? Podías mandar A donde quisieras Y a cualquiera A día de hoy Pues te cuesta Cero euros Y puedes enviar esto Lo que pasa Que pues la gente Ha cambiado de mensajería Entonces las operadoras Tienen una estructura Ahí montada Que no se utiliza Para casi nada Más que para SMS en marketing Que es a lo que va esto Y entonces Pues con esta solución Un microdick Un script Y un telegram Puedes reenviar A todos tus compañeros Los SMS Entrantes O salientes También podrías hacer ¿Vale? A mí me interesa El entrante Así que Me he hecho El script Para entrante Y bueno Esto es lo que Os quería comentar En el día de hoy Y nada más Nos vemos En un próximo episodio De Xavi74.com.es Un saludo Y hasta pronto Y hasta pronto ¡Gracias!